Otra detención ciudadana. Vecinos, atraparon a un ladrón. Le robaba las mochilas a los pibes. Una lacra. Lo ataron a un poste de luz. A alguno le va a gustar esto, eh. Las imágenes, ya te avisamos, son tremendas. Y ahí lo tenemos, eh. Atado a un poste de luz. No vas a joder más. Le robás la mochila a los pibes, mirá. Mirá cómo lo verduean. La mayoría de las veces lo dejan en pelota, viste. Lo dejan desnudo. A ver qué dicen. ¿Qué les dicen? Acá Machaini y la vida. Da la dirección. Ah, pará. Le atan del cuello. Le atan del cuello. Está cansada la gente, eh. Muy cansada. ¿Dónde va? Ahora, la pregunta siempre es la misma. ¿Está bien esto o no? La detención ciudadana, sí, en los excesos. La misma no, doctor. Recién. Para eso está la justicia. Por eso te digo. Ahora, cuando la justicia, la policía no aparece. Una cosa es detenerlo. Se ponía robo ahí en el C. Lo podés detener, pero después no va a hacer justicia por su mano propia. Esto ya es justicia por mano propia. Lo detengo, me comunico con el 911 y acude a la policía para que lo aprenda. Ahora, esto es, la gente está cansada porque obviamente mucha gente, Leo, hace esto. Sabe que salen que roba reiteradas veces y la verdad que la policía también puede hacer poco porque por ahí entra y sale. ¿Qué sabes al respecto? No te escucho, Leo. Sí, Leo, no te escuchamos. A ver si... Ahí está. Ahora, le decía que se trata de un joven de 22 años que ya viene robando la zona. Fíjate que la zona, lo decíamos recién, estamos hablando de la misma zona, la misma zona noroeste en donde se da esta situación y en la mayoría de los lugares que se dan en próximo a las vías, las vías del ferrocarril, en donde ayer hubieron tres balaceras en proximidad justamente de las vías del ferrocarril. Una zona muy caliente. Este muchacho le robaba mochilas a chicos de 11 años. Cuando uno de los vecinos ve que le roba, le intenta robar a una de sus hijas, se vuelve loco. Pasa otro, le pide ayuda, es el que está filmando. Fíjense, hay uno de ellos que lo ata y el otro filma y ahí llaman a la policía. Esto ocurrió ayer a las 3 de la tarde, en horario que habitualmente de la siesta, nosotros inclusive transmitimos, en esos horarios se suelen dar los robos. Los vimos aquí en vivo, es un horario que se usa mucho en los barrios justamente para robar. Sí, ¿te acordás que vimos uno en vivo? Exactamente, entre las 2 y las 3 de la tarde, el horario en que este muchacho, los chicos salen de la escuela, aprovechaba por esta zona y les sacaba, estamos hablando de útiles escolares, mochilas, celulares. ¿Qué le robás una regla? Realmente, exactamente, estamos hablando de un delincuente de muy baja calaña que seguramente mañana está prevista la audiencia imputativa y se lo va a imputar por robo. Sí, lo que pasa es que a los 5 minutos se va, doctor. Qué robo, una regla, un cuaderno. Está, está, entra. Entra, entra, le toma los datos. Sí, ya está. El tema es este, entra, sale más enojado, obviamente, porque lo... Bueno, o sale a hacer lo mismo. Pero por eso, pero sale con mayor carga de bronca porque lo humillaron. Se lo va a imprimir, resentimiento social es eso. Exacto. Pero, ¿sabés qué pasa? Existe eso, ¿no? Sí que existe, olvidate que existe más ahí. Conmigo no se van a meter. Olvidate, toman represalias después con la gente en la calle. El tema está en que estos tipos van por los celulares. Claro. Volvemos de vuelta al tema de las cuevas. ¿Qué pasa con las cuevas? En el conurbano bonaerense, por ejemplo, está lleno de cuevas que compran y venden celulares. Eso hay que paliar, porque por culpa de eso hay tantos robos a celulares a gente en la calle. Así que esto, esto es el comienzo y la punta del iceberg de ese delito. Acá me soplan por cucaracha. En Rondoy, Washington, porque no me voy a hacer la que lo sabía, la producción es la que labura. En febrero. Exacto, en febrero hubo un caso similar. Exactamente. Ahí está, ahí lo tenemos, mirá. Fíjate, cómo te atan. Esto de amarrarlos me parece que es como, ¿no? ¿Para qué? Qué vergüenza. Para qué no se lo hicieron. Una vergüenza. A ver, a ver. Nosotros a las lacras estas, nosotros tenemos que hacer esto, mirá. La policía, 10 minutos, hace 15 minutos que llamamos. Lo tenemos que detener nosotros. Ahora, el tipo se queda quietito. Qué vergüenza. Una vergüenza. Se queda quietito porque yo se come la paliza, ¿no? Sí, Leo, ¿recordás en este caso vos? Nosotros tenemos que hacer esto, mirá. Exactamente, es plena barrio La Florida, como decís, Monse, ¿eh? Ahí es una zona que está próxima a casas residenciales por la cercanía al río, pero también hay que decir que hay varios asentamientos, varios asentamientos, bueno, que están cercanos a la zona. Esto no significa que las personas vengan de ese asentamiento, pero hay que decir que cuando vamos y cubrimos, lo que manifiestan los vecinos es que se meten a estos asentamientos que están cerca, justamente, del barrio. Claro, encima de eso. Bueno, en Corruano venimos hablando hace casi dos horas de lo mismo. La imposibilidad de acceder muchas veces a la policía, no solo porque las calles son de tierra, son angostas, sino porque los propios vecinos o los habitantes de esos barrios apañan, esconden, son aguantaderos. No quiero estigmatizar, pero es así. Fíjate, vos decís eso, Leo, es muy difícil. Es muy difícil, Chacal, porque los vecinos cuando llegamos primero no quieren hablar. Esta es la primera situación, nos piden que cambiemos el nombre. Lo hemos mostrado aquí en varias ocasiones, inclusive notas de espalda. Pero además, tampoco quieren sindicar a la gente de algún barrio, porque hay gente trabajadora, gente que debemos tomar el colectivo, que se levanta a la mañana temprano, pero muchas de las casas de estos asentamientos, como lo vimos en Los Pumitas, son tomadas por los narcos, son bunkers que van armando a partir de sacar, como vimos en Los Pumitas, hasta la iglesia evangélica del barrio. Claro, todo para poder copar la zona. Leo, en un rato vamos a volver, obviamente, con esto, porque vamos recordando casos, recordamos que tenemos las imágenes. Es que a ver, 103 muertos asesinados en lo que va del año, tenemos para recordar, por Dios. Lamentablemente, así que en un rato volvemos, ¿sí? Gracias.